Hoy miércoles 29 de octubre te doy la bienvenida a Diócesis TV. Es bueno en la oración que nos acordemos de todas aquellas personas con las que compartimos el día a día. Buenos días, Señor. Dios bueno y misericordioso, te presento hoy a todas las personas con las que me he encontrado. Te doy gracias por quienes me dicen una palabra de aliento, pero también por quienes me provocan con sus críticas. Te doy gracias por las personas que me ayudan a crecer. Concédeles a todos la paz, la tranquilidad y envíales tu santo ángel que vele por ellos.